En otro denuncia en Venezuela, la abogada de Cristian Holdak, uno de los jóvenes procesados junto al dirigente opositor Leopoldo López, advirtió que teme por la vida de su defendido. Holdak padecería estrés postraumático y habría manifestado en varias oportunidades la intención de suicidarse tras permanecer más de un año en prisión. Daniela Zambrano, periodista permanente de NTN24 en la capital venezolana, preparó este informe. Sobresaltos, insomnio, ansiedad y depresión serían los síntomas que padecería Cristian Holdak, uno de los cuatro jóvenes procesados junto al dirigente opositor Leopoldo López, pero el único que permanece en prisión. Cristian padece de estrés postraumático. Esto es una situación psiquiátrica diagnosticada así por funcionarios adscritos al Ministerio Público, al CICPC e incluso al Hospital Militar. Esta es una situación que lo pone a él en altísimos niveles de ansiedad, de depresión e incluso pues ha manifestado en oportunidades deseos de atentar contra sí mismo. La defensa de Holdak aseguró que la jueza estaría al tanto de la situación. Aún así, habría negado la medida cautelar sustitutiva de libertad. En consecuencia, pues lo mantiene en unas condiciones en las que no reciben y el tratamiento psiquiátrico psicológico que necesita, en las condiciones en que la necesita, que es fuera de la detención, es decir, en libertad y con sus familiares. A lo largo del juicio que inició en agosto del año pasado, su esposa Aurora Armesto ha denunciado la necesidad de que Holdak, de 34 años, sea sometido a exámenes neurológicos y psiquiátricos. Nosotros tememos que efectivamente Cristian pueda atentar contra su integridad física en cualquiera de sus sentidos, digamos, pueda lesionarse o pueda generarse en una situación mucho más grave. Según su abogada, el estudiante de diseño gráfico asistió a la manifestación del pasado 12 de febrero con el propósito de realizar un fotorreportaje. En su cámara habría registrado el rostro de los funcionarios que dispararon contra los manifestantes. Ciertamente él logró grabar el charco de sangre de cuando cayó Juancho Montoya. Luego grabó las imágenes de los disparos del SEBIN hacia los manifestantes. Él estaba allí, tan es así que por eso yo les manifestaba que vio en peligro su vida. Y él dice que llegó a grabar el momento en que disparan y cae Basile. Lamentablemente las imágenes que recogió Cristian durante todo ese 12 de febrero no las podremos conocer. Porque su cámara fotográfica, al igual que su celular, fueron, digamos, de alguna manera robados. En tanto que los funcionarios policiales se los quedaron y nunca los presentaron como elementos de convicción. La defensa de los otros tres procesados insistió en que se trata de un juicio político y arbitrario plagado de irregularidades. No permiten el ingreso de periodistas, no se permite el ingreso de público, no se permite el ingreso de diplomáticos, únicamente familiares de los imputados. Violando así uno de los principios elementales del proceso como es la publicidad. Recordaron las violaciones a los derechos humanos de sus defendidos, incluso al momento de su detención. Arrodillados, pegados contra la pared, los rociaron de gasolina. Los jóvenes que enfrentan juicio junto a López son acusados de instigación pública, agavillamiento, daños a la propiedad e incendio. A la fecha han declarado 60 testigos promovidos por la parte acusadora, que según la defensa no han podido incriminarlos. Según la defensa de Cristian Holdec, la Defensoría del Pueblo habría intercedido en dos oportunidades para su liberación. En Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN24. Quiero saludar a esta hora a Juan Carlos Gutiérrez, abogado del dirigente opositor venezolano Leopoldo López. Bienvenido a la tarde de NTN24. Bueno, buenas tardes, Idaña. Más bien te agradezco a ti todo el interés que has puesto en transmitir este caso tan emblemático, de lo que puede constituir realmente una violación consecutiva y sistemática de derechos humanos en contra de Leopoldo López, luego de más de un año de su detención arbitraria. Antes de entrar en el caso de Leopoldo López, nos llama la atención que en la rueda de prensa conjunta que usted ofreció más temprano en compañía de los abogados, de los jóvenes procesados junto a Leopoldo, se haya denunciado el caso de Holdec una vez más y se haya hablado de suicidio. Le pregunto, ¿en Venezuela esta condición no es suficientemente grave como para que la juez considere otorgar una medida cautelar? Mire, desde el punto de vista estrictamente legal, la privación de libertad no puede generar afectaciones a la salud y si se produce una situación de afectaciones a la salud grave, pues existe lo que contempla nuestro ordenamiento jurídico como las actuaciones, los actos humanitarios, las medidas humanitarias en donde se elimina la privación de libertad y esa persona queda liberado, viene en su hogar de habitación, viene en otras condiciones que le permitan un restablecimiento de salud. El caso jurisprudencialmente más aplicable o emblemático en este sentido es el comisario Simón Ovis. Luego de tanto tiempo privado de libertad, luego de tanto tiempo denunciando afectaciones a su salud, denunciando la violación del derecho a su salud, finalmente se encuentra en su casa restableciéndose y curándose frente a toda esta situación. Eso es lo que ha ocurrido con el joven Christian Holdec, quien se encuentra enfermo, padece varias enfermedades que se encuentran, están diagnosticadas en el expediente, no solamente por médicos privados, sino por funcionarios del CICPC y la misma Defensoría del Pueblo. Bajo esas condiciones este joven tiene que ser objeto de una medida humanitaria que se le permita salir del lugar en donde se encuentra y ser sometido a un tratamiento médico. El hecho de que alguien esté privado de libertad, conforme a la legislación venezolana, eso no obsta para que esa persona pueda ser liberado y tenga derecho pleno a curarse, no afecta otros derechos constitucionales como el derecho a la salud, que es un derecho inmanente vinculado con el derecho a la vida. Abogado Gutiérrez, vayamos ahora al caso de su defendido Leopoldo López. Usted ha insistido que este es un juicio político. Ha dicho además que la declaración de la experta en lingüística Rosa Amelia Azuaje desmonta la acusación sobre Leopoldo López, pues ella evaluó su discurso y la conclusión fue que López no llamó a la violencia. ¿Sobre qué base entonces se construye la acusación contra Leopoldo López? Mire, la caracterización del caso de Leopoldo López como caso político lo ha dado el mismo vicepresidente de la República, quien expresamente ha calificado a Leopoldo López como un preso político. La caracterización como preso político la ha dado el presidente Maduro, cuando hace referencias constantes en sus alocuciones, haciéndole adjetivos calificativos graves en contra de Leopoldo López. Ahora, la misma fiscalía en Venezuela le ha dado el carácter de perseguido político cuando enfila las baterías jurídicas en contra de Leopoldo López por un hecho muy sencillo, por expresar sus ideas y pensamientos. Y la estrategia para pretender demostrar o pretender criminalizar la expresión ideas y pensamientos de Leopoldo López es llevar una experta para que esa experta solicitada por la fiscalía, contratada por la fiscalía, adhonoren, dijo la experta que no la habían pagado para ello, pero trate de establecer un carácter punible a algo que no lo tiene. Pero esta experta en juicio oral la semana pasada certificó bajo juramento que luego del análisis de muchas horas, luego de haber escuchado a Leopoldo López como no había escuchado ningún hombre en su vida, llega a la conclusión de que Leopoldo López nunca hizo un llamado a la violencia, nunca y jamás hizo un llamado a ninguna persona que hicieran daños en la fiscalía ni en daños en patrulla. Es decir, esa figura del determinador donde debe haber un sujeto determinante, un individuo a quien se le destinatario del derecho determinado y un hecho específico para realizar un acto de esa naturaleza, pues esos requisitos no se cumplen. La figura del determinador o lo que se conoce de igual manera como un autor intelectual. Entonces, de los propios dichos del perito del aperito del Ministerio Público, de esta doctora Rosamilia Suárez de Lingüista, pues desmonta, desnaturaliza, destruye por completo la acusación de la fiscalía en contra de Leopoldo López que le quiere imputar, le quiere señalar de ser un determinador en los delitos de incendio, en los delitos de daño que se pretende demostrar en este caso. Es decir, ya ese cargo de determinador no es viable en el caso de Leopoldo López. Ya la existencia de incendio ya quedó determinado de que no hubo establecido, a título de certeza, que no hubo incendio en la fiscalía. Es decir, el material probatorio recibido durante el juicio oral y no público, pues ha desmontado por completo la pretensión punitiva del Estado. No existiendo actividad probatoria mínima, pues necesariamente Leopoldo López tiene que ser liberado. Ahora, abogado Gutiérrez, nos llama la atención y nos sorprende que después de una dilación del juicio, ahora repentinamente se acelere el proceso. Se están realizando tres audiencias semanales. Le pregunto, ¿qué se está buscando? ¿Condenar a Leopoldo López a la brevedad? Cuando pudiéramos conocer la sentencia del juicio llevar el ritmo que lleva. Sí, eso es indiscutible. La aceleración del juicio ha sido vertiginosa y eso es algo que hemos denunciado. Se dice en los pasillos de tribunales que lo que se pretende es condenar a Leopoldo López para que él mismo no entre en las próximas elecciones parlamentarias para procurar inhabilitarle y no llegue a ser candidato, porque en caso tal de ser candidato y de ser electo, como estamos seguros, que sería electo por masiva votación popular, él tendría una inmunidad parlamentaria y bajo esa inmunidad el proceso se suspendería y él quedaría desde el punto de vista político liberado para asumir su responsabilidad y sus funciones como parlamentario en la Asamblea Nacional en Venezuela. Ante esa posibilidad de liberarlo por voto popular, que es el pueblo de Venezuela quien vote a su favor y le confiere el carácter parlamentario y bajo esa consecuencia tendrían que liberar necesariamente a Leopoldo López, pues ahí se ve obviamente un cambio de velocidad del juicio, una intención de producir una sentencia rápida y esa sentencia, pues de ser esa la intención de las estructuras de poder en Venezuela, pues indiscutiblemente no va a ser una sentencia justa, no va a ser una sentencia ajustada a la constitución y a la legalidad que elimine todo carácter punible, todo carácter delictivo al discurso de López como en efecto no lo tiene y tratar de criminalizar el disenso político, la crítica política, la protesta pacífica y otros derechos de índole político que consagra nuestra constitución, pero de producirse eso se trataría de sacar del juego a Leopoldo López para que él mismo no sea un candidato o no sea parlamentario y que sea miembro de la Asamblea Nacional. Finalizo, abogado Gutiérrez, con una pregunta después de escucharlo. ¿Hablaríamos entonces de una sentencia del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial? Indiscutiblemente, si es uno de los elementos que es evidente en este caso es la influencia que ha tenido el Presidente de la República en este proceso oral y público. Los discursos del Presidente de la República son injerencistas en lo que debe ser un sistema de justicia autónomo, independiente e imparcial. Yo le aseguro a usted, Idaña, que si el Presidente Maduro no hubiera denunciado públicamente, mencionado públicamente, no se hubiera referido a Leopoldo López de la manera como se ha referido, le puedo asegurar a usted que Leopoldo López hoy en día estuviese absolutamente libre.